Ya sé, llegó la hora de archivar el corazón, de hacer con la ilusión que no me va a servir. Un lindo paquetito con una cinta azul, guardarlo en el baúl y no volverlo a abrir. Es hora de guardar los sueños, es hora de inventar coraje, para emprender un largo viaje por un gris paisaje sin amor. Voy a aprender a llorar sin sufrir, sin detenerme a mirar una flor. A encallecer lentamente, igual que la gente sin alma y sin voz. Voy a aprender que se puede morir y latir al compás del reloj. Como una máquina fiel, igual que un robot sin piel. Después de haber sentido hasta el dolor de los demás, de darme sin medir, de amar, sin calcular. Llegó la indiferencia, metiéndose en mi piel, pacientemente cruel, matando mi verdad. Saber que no me importa nada de alguna vibración pasada, de caminar, narcotizada por un mundo helado, sin amor. Voy a aprender a llorar sin sufrir, sin detenerme a mirar una flor. A encallecer lentamente, igual que la gente sin alma y sin voz. Voy a aprender que se puede morir y latir al compás del reloj. Como una máquina fiel, igual que un robot. Y la gente sin sufrir, sin pie.